La bendición de la luz nos protege. La luz nos ilumina a todos. Soy demasiado viejo para este disparate. A veces la luz al final del túnel es un tren. Hoy soy Uther, el cabreado. ¿Pero qué? ¿Dónde está esa mano de plata que había en el cielo? En mis tiempos solo había un tipo de paladín y nos alegrábamos de tenerlo. Y solo podíamos subir hasta el nivel 10. ¿Por qué nivel vais ahora? ¿Cien? ¿Más? Estos jóvenes de hoy en día. ¡Salud! Puedes hacer lo mismo pero un poquito más hacia la izquierda. Eso está mejor. Los justos conocerán la paz y los pérfidos el sabor de mis nudillos. Nuestra orden se iba a llamar marrano de plata, pero no era lo bastante épico. Mi iglesia es el campo de batalla. ¿Qué te crees que es este libro que llevo encima? ¿Un manual? Por cierto, un dragón de bronce me ha contado lo que los elfos de sangre harán con mi tumba. Y no me parece bien. Correcto. Muy inteligente. Por la luz. Por mi honor. Una decisión sensata. De acuerdo. Me gusta. El honor me guía. ¿Por qué no? Por lorderon. Con gran venganza y furiosa cólera. Que la luz te maldiga. Por la mano de plata. Temblad, enemigos de la luz. La luz nos acompaña. Soy el martillo de la justicia. Saludos. A tu disposición. ¿Otro frente de guerra? Cuenta conmigo. La luz no abandona a nadie. Por lorderon. Verás lo que es un paladín de verdad. La luz no entiende de pruebas. Soy el martillo de la justicia. Los paladines son el alma de la alianza. Seguro que necesitas mi maestría. Ya no soy el mozalbete que era antes. ¿Puedes aligerar? El tiempo no espera. Y dentro de un minuto yo tampoco. Bien. No soy viejo para mover el pellejo. Adiós. Hasta que nos volvamos a ver. Te saludo. Saludos. Lo siento. Mis disculpas. Gracias. Te lo agradezco. Bien jugado. Muy inteligente. ¿Por qué debería fiarme de ti, chico? No me obligues a callarte de un puñetazo. Lady Hyna, es un placer volver a luchar contigo. La culpa forma parte de mí. Y viviré con ella hasta que muera. Eres un murloc. ¿Qué haces aquí? ¿Podría repetirme eso? Por la luz. ¿Qué clase de abominación eres tú? No voy a enaltecerte con una respuesta. Saludos. ¿Qué me dices? ¿Vamos a repartir justicia? Ahora verán de qué somos capaces. Ah, aquí estás. Cállate, ¿quieres? Tenemos una batalla que ganar. Detrás de ti. Entendido. Ese es el espíritu. La luz nos conducirá a la victoria. Lucharemos con honor. ¿Listos para la contienda? ¿Estáis listos para lo que nos espera? Siempre. Será un placer. Por la luz. Hemos impartido justicia. Ve hacia la luz. Este es tu final. Así debía ser. Ni siquiera te esfuerzas. Púdrete en el infierno, chico. Los de la laña no arruinarán el mundo, demonio. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! La justicia viene a por ti, Carregán. Que la luz se apiade de mi alma. Parece que necesitas entrenarte más, Reynor. Buen intento. Una sabia decisión. La fe es mi recompensa. Le daré un buen uso. Excelente elección. Lo que haga falta. Veamos de qué eres capaz. La cobardía no es una virtud. No tienes agallas. Sin miedo. La luz está con nosotros. La luz es nuestro escudo. La luz lo conquista todo. Tormenta divina. No puedo moverme. Así se hace. Seguid así. Los estamos alcanzando. No aflojéis ahora. Que la luz bendiga tu mano. Gracias. Una buena curación. Me queda poca salud. Menos mal que has venido. Te debo la vida. Eternamente agradecido. Me queda poco maná. Se me acaba el maná. Me estoy quedando sin maná. No. Imposible. No puedo. Me alegra que seamos aliados. Gracias por resucitarme. Tu vida acaba hoy. La justicia exige castigo. Has cometido el último error de tu vida. Has recibido tu merecido. Nadie huye de la justicia. Es el fin de todo aquel que traiciona a la luz. Por la alianza ha llegado la hora de la justicia. Bueno, intentémoslo de nuevo. Soy demasiado viejo para esto. Sigo en forma. No tenía ninguna duda. Atacad ahora. El enemigo es débil. A la carga. Ahora es el momento de atacar. Con prudencia. Excelente. Bien hecho. Una muestra de valentía. No tienes buen aspecto. Bebe de una fuente. Yo que tú buscaría una fuente de sanación. Voy a capturar este campamento. Acudo para prestarme ayuda. Parece que necesitáis mi ayuda. Debo retirarme. Me retiro por ahora. Una pena. Por la luz. No desesperéis. Atacad el núcleo del enemigo. Defended nuestro núcleo. Nuestro aliado nos necesita. Necesito apoyo. ¿Hay alguien ahí? Ataquemos aquí. Atacad el núcleo del enemigo. Debemos capturar este campamento. A por el fuerte. Capturemos esta torre de vigilancia. Capturad este objetivo. Debemos capturar esto. Recoged estas cosas. Rápido. ¿No deberíamos recoger estas cosas? Cuidado. Estad atentos. Debemos defender este lugar. Defended nuestro núcleo. Defended nuestro fuerte. Esta estructura debe permanecer intacta. Hay que defender esta estructura. Defendamos esto. Debemos asegurarnos de que sobreviva. Debemos defender nuestra torre de vigilancia. Derribad esa estructura. Acabemos con esa cosa de una vez. Este es nuestro objetivo. Destruyámoslo. Destruid eso. Vaya. El enemigo ha desaparecido. Mi enemigo ha huido. Debemos derrotar a este enemigo. Allá voy. Enseguida. Retirada. Ya habrá otra ocasión. Debemos abandonar este combate. Sacad esa cosa de aquí. Hay que transportar esto ahora. Muy bien. Hora de entregar. Deberíamos entregar mientras podamos. Bendición de luz nos protege. Luz ilumina a todos. Correcto. inteligente. Por la luz. Por mi honor. Decisión sensata. Por Lordeeron. Gran venganza furiosa la cólera. Luz te maldita. Por mano de plata. Temblad enemigos. Veamos de qué eres capaz. cobardía no es virtud. Agallas cero. Sin miedo. Luz con nosotros. Luz es escudo. Luz conquistadora. tormenta. Tormenta divina. Que luz bendiga a mano. Gracias. Ocomana.